Eres la rosa más hermosa que jamás había visto Con tus pétalos has embriagado tu aroma en mí Eres la primavera de mi vida La esperanza de sentir eres para mí Amada mía Y cuando no se ve me siento triste Como una flor sin rocío me marchito Hazme saber que tu amor es real Hazme sentir que tu vida es mía Y de nadie más Eres la más primorosa en mi vida La esperanza de vivir eres para mí Amada mía Y cuando no te veo me siento triste Como una flor sin rocío me marchito Hazme saber que tu amor es real Hazme sentir que tu vida es mía Y de nadie más Y de nadie más Y de nadie más Más Gracias por ver el video